G Good night everybody Fuck 2 I am Chris La A.K.A. Spanish Fuck 2 Rizpep, Rizpep, así es como tratan a Westpep Vuelves a hacer lo que hiciste, te juro Te mato después si me arrestan G Se que me ven y hablan de mi Me ven y también se volan de mi Boy you do know me, I am the fucking Hispanic G No vine aquí Por migas y comida Me vine aquí pa' que mi madre duerma tranquila Estoy aquí Para prolongar mi vida Porque vivía todos los días real Matándome con homicida Con policía, enfrentamiento y persecución Me vine pa' acá buscando paz Y en la misma mierda con migración No pienses que somos débiles Por tener educación Ni pienses que por un trabajo Debemos aceptar humillación Yo soy el hispanis ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fuck you I am hispanis And whatsapp Fuck you Yo soy el hispanis ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Fuck you I am hispanis And whatsapp Whatsapp Fuck you Lo que yo no me explico Es por qué si tú no me quieres Cuando me ven me pregunta Por drogas, pistolas y mujeres ¿Por qué si tú no me quieres? ¿Pa' qué si tú no me quieres? Pero si quieres venir a vacilar De todos mis fucking placeres Todavía le falta mucho Para lograr que me asombre La cadena de oro de 10 que carga No te hace más hombre Yo puedo darte lecciones De cómo salir vivo de situaciones De migrar, de pirar, de vivir Ilegal, transformar todo eso En unas vacaciones De donde vengo se vive real Con polvora y adrenalina Cualquiera podría ser un criminal Por eso no se subestima Ustedes no han visto la sangre Salirse de los esqueletos Después de vaciar un peine completo Solamente por respeto Yo soy el hispanis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuck you I am hispanis And what's up? What's up? Fuck you Yo soy el hispanis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuck you Yeah Original Gangsta Boy con la motherfucking music Chris Land Chris Land Chris Land El espadachín A.K.A. hispanis Fuck you Fuck you Respect for respect Alright Fuck you You don't know me Jejeje Joe Craig Nada más y nada menos que en el instrumental Combinación let's dance Woo Venezuela hoy